Aloha para los que no me conocen, yo soy Karo y hoy les traigo unas galletitas que son rellenas y cubiertas con chocolate, son demasiado buenas. Pero antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y sin más que decir, comenzamos. Para esta receta voy a utilizar harina de almientras, también puedes usar avena. En la descripción del video te dejo todo con detalle. Ahora lo vamos a endulzar solo con una cucharada de monk fruit, le agregamos una pizquita de sal y le vamos a incorporar dos cucharadas de aceite de coco, que también podría ser otro tipo de aceite o mantequilla de frutos secos. Y por último le vamos a incorporar el jugo de naranja, ya que hayamos incorporado todos los ingredientes mezclamos todo muy bien. Me había olvidado de la ralladura de naranja. Bueno ya lo tengo todo mezclado, pero voy a utilizar mis manos porque es mucho más fácil y más práctico para que se integren todos los ingredientes, pero ya esto es opcional. Ustedes pueden hacerlo con la cuchara sin ningún problema. Ya que tengan una masita como esta, entonces ya está lista. El siguiente paso será dividir la masita en seis partes iguales para así hacer las galletas del mismo tamaño. Colocarlas en una bandeja forrada con papel vegetal. Con estas cantidades solo salen seis galletitas, pero ustedes pueden duplicar para que le salgan doce. Ahora con una cuchara lo que vamos a hacer es hacerle un huequito a cada galleta porque ahí le vamos a colocar un relleno. No olvides revisar la descripción de este video y al final que te voy a dejar la receta completa. Ahora la llevamos al horno y ya este es el resultado final de las galletitas. Para que sepan que ya están listas, solo las tocan por la parte de abajo y si están tostadas ya están perfectas. El relleno es al gusto de ustedes. Yo le voy a agregar mantequilla de maní, pero pueden agregar otro tipo de mantequilla de frutos secos. También podrían colocarle mermelada. Aunque van cubiertas de chocolate, también le pueden hacer un relleno con chocolate derretido. Ahora sí que lo dejo a elección de ustedes y que vuelen la imaginación y preparen algo delicioso. Lo llevamos un ratito al congelador en lo que derretimos el chocolate. Ya que tengamos una consistencia como esta, de hecho la mía me quedó demasiado líquida porque le puse mucho aceite. Pero tiene que estar un poquito más espesa que esta, entonces el siguiente paso y el último es bañar las galletitas con el chocolate derretido. Se me acaba de ocurrir que también sería un relleno perfecto la combinación de mantequilla de frutos secos con chocolate oscuro. Y que la cubran con chocolate blanco. En la descripción de este video les dejo un link de cómo conseguir ese chocolate blanco que es endulzado con stevia. Y así no utilizan un chocolate full plomo que está lleno de azúcar. Ahora sí lo llevamos al congelador hasta que solidifique y nos quede algo así. Miren esto por favor, de verdad que son una delicia. Son crujientes y a la vez suavecita. Así que tienen que prepararlas ahora mismo. Y así de fácil es preparar estas galletitas que les pueden dar varios rellenos y coberturas. Así que vuelen la imaginación y preparen estas deliciosas galletas para que me compartan su fotito a través de mi Instagram. Por acá les dejo mi usuario de Instagram y también les voy a dejar la receta completa para que así la preparen. Antes de que te vayas déjame un comentario que tal te pareció esta receta. Regálame un like y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Así que nos vemos pronto con otra receta fácil, rápida y deliciosa. ¡Chao!